Buenos días, buenos días para todos los únicos Miren esa maquinita que está aquí de visita hoy en único, el primer Taycan Miren para allá mi gente, un auto totalmente eléctrico Carro que corre 10 segundos mi gente, miren para allá Primer Porsche Taycan aquí en Santiago Pero la idea abría ahí acá Vamos a darle un pequeño paneíto para que vean Esta peliculita, este Porsche Taycan 21-22, miren para allá mi gente Un motor por cada rueda Un motor por cada rueda